Vamos a ver al príncipe o lo que sea que es Los genízaros prefieren a mi padre, Selim Estás en una difícil situación ¿Y cómo encajan los bizantinos en esto? Esperaba que lo supieras ¿Podrías ayudarme a averiguarlo? Yo también, les estoy siguiendo Te ayudaré mientras tengamos intereses comunes Aceptaré lo que me ofrezcas Hay una escotilla en lo alto de esa torre que lleva a un cuarto secreto Ve allí, espera y observa Estaba allá, maldita sea Evita ser descubierto Reunan incómoda A ver cómo chingados me trepo otra vez Por aquí ¿Dónde cae las rodillas? Ya no funcionan ¿Por qué haces eso? Atiende a mi sobrino, Tariq Tu incompetencia raya en la traición Y pensar que hoy un instrumentista de la UD italiano Eclipsó a tus genízaros Ridículo Un fallo inexcusable, Excelencia Llevaré a cabo una investigación exhaustiva Yo llevaré a cabo la investigación, Tariq Por motivos que deberían ser obvios Sí, mi príncipe Tienes la sabiduría de tu padre Y su impaciencia Tío, es un alivio verte sano y salvo Igualmente Que Dios te proteja Hablemos Tariq Me pregunto a qué fin obedecería ese ataque ¿Hacerme parecer débil? ¿Un mal administrador de esta ciudad? Si tuviste parte en este embrollo Has cometido un grave error Mi padre me ha elegido a mí como próximo sultán No a mi hermano Ahmed No soy tan depravado para imaginar la conspiración de la que me acusas ¿Qué he hecho para ganarme semejante desprecio de los genízaros? ¿Qué ha hecho mi hermano por vosotros que yo no? ¿Puedo ser franco? Más te vale Eres débil, Ahmed Pensativo en tiempos de guerra e inquieto en tiempos de paz No sientes pasión por las tradiciones de los guerreros sagrados Mas hablas de fraternidad en compañía de infieles Serías un filósofo aceptable, Ahmed Pero serás un mal sultán Muy bien, ahora puedes retirarte Menuda familia, ¿eh? Tu tío no controla a los que pronto serán sus hombres Tarik es un tipo duro Orgulloso y capaz, pero ambicioso Y admiran muchísimo a mi padre Pero no logro asegurar el palacio de una incursión bizantina Eso mismo ya es digno de atención Justamente ¿Por dónde empezamos? Por el momento vigila a Tarik y sus genízaros Pasan buena parte de su tiempo libre en el bazar y sus alrededores Empezaré allí, en cuanto pueda Cien por ciento, cien por ciento Eso Ahí Ha ha